Querido hijo Diego, ¿qué tal muchacho? ¿Cómo te encuentras? Perdóname que no me haya despedido de ti, pero es que no tuve mucho tiempo. Por eso es que te escribo, para que sepas que te quiero mucho y te considero todo un hombrecito. Yo salvé a tres compañeros de Entre las Llamas. Te cuento para que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgulloso. Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final. Y si Dios y la Virgen permiten, nos salvaremos. En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quieran. Recen por nosotros y fuerza hasta la victoria final. Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana. Cuídalos mucho, como un verdadero Acosta. Estudia mucho. Viva la patria, papá. Amoitegui ve, de su paraje, del fondo mismo del campo. Por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mire y no piensa se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado. Y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. O el Ramón Antonio Mesa, san ruiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota. Aunque vengan degoleando, o el Catalino Miranda, de abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche. Aquel, tu rezo mariano, que unía los corazones contra tantos cañonazos. Y era una luz de esperanza, como una flor en el barro. Por todos nuestros rabones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres, de este largo dolor patrio. Soñando su viejo sueño, mi corazón estafado, sigue gritando presente, ¡Viva la patria, muchachos! De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández, dejándose estar finado. O como el Diego Ferreira, solita, su alma y rodeado, florecido en Zapucay, como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera. Por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán argentinas. ¡Viva la patria, muchachos! Cabo Roberto Baruzzo, de aquí te estoy saludando, comentan tus compañeros. El enemigo diezmado, anda buscando el cuchillo, de un fantasma azul y blanco. Angar, aún no aprendieron, es un correntino armado. Ramón Cumercindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno. Por liberar a tus hermanos, tu carta es un documento, que pasa de mano en mano. Para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros ramones, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres, desde el largo dolor patrio, soñando su viejo sueño. Mi corazón estafado, sigue gritando presente. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva!